Mi mamá es una puerca y se va a regalar A las cinco esquinas la ventajeta Anda revoleando la cartelita Y sabe como te vende y te chupa la pija Ey hermano, ¿en qué le vamos a entrar? Y sabe que somos de la misma crew Pero te voy a tener que dar Y voy despacito, así te duele más ¿Entendés de lo que yo te quiero hablar? El nachito que quiere acotar Pero la veladita no te va a salvar Yo te la toco así, la suerte se me pasa para acá ¿Entendés hermanito de lo que yo te quiero hablar? Ey, vamos volando, pegando Representamos siempre el mismo, vamos ¡Cambio! Te voy a pintar y no entiendes Chile ya desaparece Pasa a ver si esto la bota no salvajece Pasa a ver, no te voy a contar con tu hija Porque ya pasé la etapa de acotar, pero tú deseas ¡Bien! Tengo el poder que ya nos mata Pasa a ver que ni yo la verdad que ya nos mata Sigo aquí, somos de la misma crew Pero esta bestia se soltó y vino a matar a esta gata Si no más, la verdad es que no le pega el tiempo Pero tengo freestyle sobre las pistas En el momento, porque yo soy el artista Vos solo contaste cuentos y vivís una película Por eso te doy arrepentimiento Ay, ya me vale, pero bien copado Si me quedo sin nadie, solamente improvisado A ver que la temática es incesto ¿Qué hijo de puto? No, 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 no. Vamos King Kong come verga. Tu mamá solamente crió a esta fuerza. Ay, la tendencia yo uso la temática. Y ahí es donde va toda tu problemática. No pasa nada, tengo freestyle estática. Vas a ver que ahora tengo freestyle en la réplica. Que se yo si te da frica. Tengo tanto freestyle, pero de él queda de luto mi clica. Ay, tengo freestyle, mato al marica. Que si soy seca, no dice el marido. Me dice que vivo y cuento que no sé qué mierda. Yo estoy viviendo en la realidad. Mi mamá es la puerca porque me creí entre la mierda. Entre la humildad y el todo. Entre toda la progresa. Me entiendes, hermano, de lo que te quiero hablar. Que he crecido en un barrio viejo y de a poco fui a subir. Con mi estilo que es animal. La vez te hace a capó y yo te fui a agarrar. Me entiendes, hermano, que te la puedo devolver. La vez te hace a capó y le pegué. ¿Y sabes qué? Con la escopeta te bajé. No camínate más. No sé cómo estás acá, man. No entiendes, hermano, que podemos volar. ¿Y sabes qué? Con el nachito vamos a tirar. Otra ronda más que te pueda pegar. Te quebro tu caño y encima la mitad. ¡Tiempo! ¡Jurado! A ver, cuenta de tres, dos, uno. Réplica. ¡Eh, réplica, loco! ¿Qué pasa con el pelo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Otra réplica más para que pueda contar. Sabes que con la rima perfecta te voy a dejar atrás. El nachito ponete a rezar. Está frente a la catedral, pero la muerte presente está acá. En la plata que te quiero llevar. Te arrastro al infierno a ver si aguantas. O te llevo para mi barrio y te van a violar. ¡Ah! Y sabes cómo es la verdad. Te crié esta entre careta. Y yo con los pibes robando a tu vieja. ¿Me entiendes, hermano? La vamos de concreta. Te saco la zapatilla y la vendo por la checa. ¿Me entiendes, hermano? Me voy directo para el narco. Le dejo mis zapatillas y me dan una bocha de 20. Porque tu pobreza nunca la vas a superar. ¡Hey, hermano! Y sabes que vamos a tirar la rima perfecta que te voy a bajar. ¡Rima! 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 ¡Gracias! ¡Rima! ¡Gracias! ¡Rima! No es triste la verdad que te vas papá No pasa nada vos te vas pa' atrás Y la verdad tengo el estilo que de acá salta ¡Tiempo! ¡Uno a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Paso Nacho!